muy buenas a todos hoy acabo de recibir el volumen 3 de los libros del saber de elden ring que está dedicado a su dlc shadow of the earth tree y como ya hice con los dos volúmenes anteriores que tengo por aquí al lado os los voy a mostrar en un momentín aquí aquí los tengo este es el primero que sería el de las tierras intermedias y luego el segundo este aquí que es el de esquirlas de la devastación pues tal y como hice con estos dos primeros libros os lo quiero mostrar un poquito para que veáis cómo es por dentro y en el caso de que queráis comprarlo pues que tengáis motivos para hacerlo o no hacerlo en la descripción del vídeo también os dejaré los vídeos que subí en su día mostrando el primer y segundo volumen estos dos que os acabo de mostrar por si les queréis echar un vistazo en el caso de que tampoco los tengáis pues si están un están agotados en tiendas hay gente que me ha dejado en comentarios estos dos primeros volúmenes hay gente que me ha preguntado en comentarios dónde comprarlos porque no los encuentra yo la verdad es que tampoco puedo ayudar demasiado es difícil encontrarlos pero bueno a lo mejor en el mercado segunda mano también tenéis alguna posibilidad este acaba de salir a la venta por lo tanto este sí que es bastante posible encontrarlo pues bueno ya podéis ver os lo voy a mostrar aquí que a primera vista dejadme que ponga estos libros de esta forma a primera vista este tercer libro es algo más corto digamos menos ancho que los dos primeros pero bueno es lógico que sea el menos extenso porque está dedicado solo al dlc y por lo tanto tampoco tiene tanto contenido que ofrecer como los otros dos que se dedicaban al juego base entero obviamente de todas formas estamos hablando de 352 páginas una cantidad bastante aceptable sobre todo tratándose de tan solo un dlc pero ya sabéis que el dlc de elden ring también es bastante extenso y este libro nos servirá para tener absolutamente toda la información de shadow of the airtree en un solo lugar y como veis el precio oficial también es algo más reducido ya que más pequeño aquí se marca bueno lo voy a acercar porque no sé si se ve demasiado bien es de 39,99 en lugar de los 44,99 que valían los dos anteriores libros pues bueno dicho esto aparto los anteriores libros porque no son los protagonistas de este vídeo y vamos a empezar a revisar un poco el contenido ya bueno ya veis la portada como es por atrás la parte de atrás ya la he enseñado pero bueno aquí lo tenéis y luego nada más abrirlo nos vamos a encontrar con esto es un mapa que voy a desplegar un poquito aunque no va a caber todo en cámara porque es bastante grande pero bueno lo voy a ir mostrando es el mapa del reino de las sombras aquí lo veis ya veis la extensidad enorme del mapa está doblado tres veces y ya veis todo lo grande que es que no cabe ni en la cámara aquí lo veis es el bueno básicamente el mapa del juego pero transportado a papel esto sí lastima de las dobleces pero quedaría muy bien colgado en la pared como póster y bueno abajo pues nada aquí lo veis los lugares de gracia voy a doblarlo así para que lo podáis ver los lugares de gracia también estarán situados en el mapa localizados en el mapa vale luego por atrás de este mapa vamos a verlo de esta manera a girarlo tenemos lo mismo pero sin los indicadores vale aquí lo estáis viendo un mapa enorme ya os digo es bueno bastante extenso fijaos todo lo que ocupa lo voy a quitar y vamos a ya proceder con el contenido del libro aquí como siempre ya me pasó cuando hice también la review de blog board tengo unos focos aquí que como esta hoja es así brillantita es de calidad pues tapa o sea hace luz blanca pero bueno cuando muestra el contenido voy a inclinar el libro un poco hacia adelante para que se vea mejor vale nos vamos a ir aquí que ya veis que tenemos un índice con todos los capítulos que ahora os voy a resumir también ya veis guía del mundo guía de mazmorras vestiario armamento y equipamiento guía de misiones extras y luego aquí ya el mismo índice pero detallado cada subsección de cada capítulo en con sus páginas respectivas pues bueno nos vamos a revisar el primer capítulo que sería el de guía del mundo que en este caso siguiendo el ejemplo de los anteriores dos volúmenes en esta guía del mundo vamos a tener mapas y explicaciones detalladas de lo que nos podemos encontrar en cada zona y nada como siempre he hecho en estos unboxing son estas reviews voy a abrir al azar una página yo que sé esta misma ya veis que a la derecha en todo momento nos indica en el el número de página que se encuentra aquí abajo y aquí abajo también capítulo 1 y en este caso por ejemplo bueno vamos a ir una que empiece en una zona a ver si veo alguna que empiece en una zona bueno si no desde el principio aquí mismo a ver aquí por aquí por ejemplo tenemos las catacumbas de la grieta neblinosa aquí lo estáis viendo no pues ya veis mapa detallado de esta zona de las de estas catacumbas en concreto también el lugar donde se encuentra en el mapa y luego pues aquí en este en esta zona del mapa en concreto ya veis toda la cantidad de marcadores con todas las todo lo que nos podemos seguir encontrando por esta zonita es en este punto en concreto son unas catacumbas que se encuentran aquí que nos lo ponen como sección aparte porque esto es la guía del mundo luego tenemos una guía de mazmorras pero por ejemplo aquí si avanzamos página pues fosa del dragón y ya veis todo lo que nos podemos encontrar en el foso del dragón incluso aquí en la descripción ya veis una piedra forjar una una runa una resina de nudo piedra de forja también remedio todo está aquí marcado todo lo que podemos hacer y aparte también por ejemplo descripciones de lo que tenemos que hacer una guía no aquí por ejemplo en columna de contención pues nos explican que aquí no hay enemigos contra los que luchar ni acertijos que resolver sin embargo lo ha dado dado en lo alto de la torre encontrarás una piedra de forja o sea vamos es básicamente una guía bastante detallada de todo el mundo de shadow of the air tree estoy avanzando un poco de páginas para ver si nos encontramos alguna más así mira por ejemplo aquí no que es lo que buscaba antes el índice antes de entrar en en una zona no pues aquí el bosque del abismo ya estáis viendo nos nos hacen una pequeña descripción también de este bosque todas las localizaciones o ubicaciones en total por ejemplo tenemos una iglesia un fuerte dos marcadores y combate y un combate contra jefes luego objetivos esenciales también donde nos indican en la página que tenemos que ir para leerlos y los enemigos que nos encontraremos el equipamiento que nos encontraremos y objetos que nos vamos a encontrar y además luego pues nada el mapita de la zona aquí lo estáis viendo con todas estas cosas marcadas en la leyenda y luego ya esto sería el índice de esta zona y luego ya entraríamos uno por uno a por los objetivos que nos marca el libro por ejemplo pues sendero boscoso ya veis que también nos indican por ejemplo materiales de creación enemigo fuerte botín de enemigo fuerte etcétera y luego una guía escrita con todo lo que tenemos que hacer los consejos también de lo que tenemos que hacer aquí lo veis y luego pues ya pasamos a paso 2 en ruinas de la iglesia paso 3 etcétera vamos una guía súper detallada con muchas ilustraciones muchas fotografías y con todos absolutamente todos los pasos que tenemos que hacer para proseguir para explorar este mundo del dlc luego ya nos iríamos a la guía de mazmorras que justamente era abierto aquí capítulo 2 y este capítulo sería lo mismo el mismo procedimiento que con la guía de mundo pero en esta esta vez nos vamos a centrar en las mazmorras que tiene el juego en ambas guías tanto la del mundo como la de mazmorras ya los he dicho también tendremos una guía paso a paso de lo que debemos hacer en cada zona en el caso de que también sea necesario porque hay veces que ya habéis visto antes un ejemplo que simplemente nos dicen en esta zona no hay nada pero sí que tenemos una piedra de forja pues por ejemplo aquí no nada más empezar esta guía de mazmorras tenemos esta que sería velurat asentamiento de la torre una pequeña descripción de la zona mapa detalladísimo de la zona objetos que nos podemos encontrar enemigos que nos podemos encontrar y luego una vez que hemos hemos sacado bueno aquí hay otro mapa aún detallado obviamente no sólo era esa primera zona o ese primer mapa sino que hay más mapas detallados y luego ya una vez que pasemos los mapas detallados ya veis que empezamos por ejemplo aquí en murallas y distrito residencial inferior por nada paso por paso lo que tenemos que hacer hacer un poquito más para que se enfoque paso por paso lo que tenemos que hacer en esta mazmorra y así proseguiremos aquí por ejemplo en la fortaleza sombría pues más de lo mismo mismo procedimiento todo lo que os he dicho el mapa con todo lo que nos podemos encontrar y una vez que pasemos los mapas que aquí hay unos cuantos ya veis incluso bueno nada todos los mapas del juego incluso esta zona pequeñita que hay por aquí pues detallada y luego una vez que hemos pasado los mapas ya vamos al paso por paso de esta zona y con esto vamos a seguir avanzando bueno aquí como siempre un marca páginas y aquí vamos a seguir avanzando hasta que entremos al capítulo 3 que es el bestiario aquí lo veis y pues obviamente no podía faltar esta sección donde nos van a explicar detalladamente tanto las estadísticas botín también nos van a mostrar ilustraciones y también nos van a decir estrategias para derrotar a cada tipo de enemigo incluido los jefes de hecho si tenéis el volumen 2 el que os he enseñado antes de los libros de saber este capítulo será lo mismo que os podéis encontrar en ese libro pero obviamente el dlc y vamos a abrir una página así a lo aleatorio por ejemplo esta no pues ya veis nos muestran el enemigo inquisidor grande nos muestran a su vez estadísticas en este caso resistencias a efectos negativos resistencias también al daño la ubicación nos dicen las ubicaciones donde se puede encontrar a este enemigo y también el posible botín que nos puede dar luego por otro lado pues la estrategia a seguir básicamente aquí continúa en la siguiente página porque no era sólo esa estrategia ya veis con ilustraciones obviamente y luego también una sección aparte de espectro de inquisidor grande vale luego pues otro así aleatorio tampoco nos vamos a flipar y vamos a ver todos los enemigos que aparecen en esta guía pero mira aquí he abierto una página bastante interesante porque es de mesmer el emparador mesmer serpiente primitiva este boss este que si tenéis la edición es coleccionista del dlc tendréis la figura en vuestra casa yo la tengo aquí por aquí arriba pues nada lo mismo aquí obviamente la explicación se extiende bastante incluso nos hace nos explica un poco la historia de mesmer y luego pues nada estadísticas la preparación que tenemos que seguir para enfrentarnos a él el entorno que va a ver en el campo de batalla la estrategia a seguir y luego también explicación con ilustraciones de todas las fases que tiene el enemigo y aparte también todas las habilidades ya lo estáis viendo aquí abajo que tiene el enemigo o sea muy interesante seguir esta guía y aquí pues lo mismo sería con metir madre de dedos voy a bajar un poco aquí lo veis pues exactamente igual pues bueno ya os he dicho que tampoco me voy a liar a mostrar todos los enemigos porque al final es lo mismo pero para todos o sea que nos vamos a ir al capítulo 4 que estoy llegando ya que está dedicado a armamento y equipamiento vale pues bueno aquí os digo lo mismo que antes será igual que en el volumen 2 de los libros del saber pero en este caso dedicado a todo el equipamiento del dlc reuniendo imágenes de cada equipamiento descripción estadísticas y localizaciones donde encontrarlos entonces vamos lo mismo voy a abrir así aleatoriamente o bueno aquí por ejemplo abierto por la sección de grandes katanas pues ya veis primero todo un poco de explicación sobre la gran katana o sea las el arma en general y luego por los distintos tipos no por ejemplo gran katana normal y corriente pues ya veis el tipo nos explican el tipo habilidad el valor coste de refuerzo el peso los requisitos necesarios el coste de resistencia a una mano fuerte daño de posición o no sé qué es esto actualmente de mano fuerte igualmente y también incluso nos dicen a dónde se adquiere no en un cadáver cerca del dragón que es de llama espectral en la llanura de las tumbas y nos dicen que si queréis saberlo pues os vais a la página 21 y luego también pues aquí pues la gran katana caza dragones la gran katana de rakshasa y luego aquí ya veis pues más estadísticas que tenemos por aquí imágenes también de los ataques digamos mostrando las armas y aquí por ejemplo otros bueno ballestas a mí no son muy interesantes pero por ejemplo con escudos no por lo mismo escudo de embestida un poco la explicación sobre este tipo de arma y luego pues cada escudo así explicado el escudo de vuelo con todas sus estadísticas también aquí al lado también todas las estadísticas o la afinidad que tiene en este caso y lo mismo con el escudo de embestida cariano en este caso también los escudos grandes aquí nos explican en aquí eran de embestida pues aquí los grandes lo mismo o sea todo muy detallado de sobre cada arma que tiene el juego bueno vamos ya avanzar para no enrollarnos demasiado nos vamos al capítulo 5 aquí ya habéis visto que seguimos en armas hay un montón de páginas dedicadas a armas bueno también tenemos aquí las cenizas de espíritu es importante aunque no lo había mencionado está en la sección de de equipamiento bueno de armamento y equipamiento por las cenizas de espíritu lo mismo también donde encontrarlas y la todas las estadísticas que tiene cada ceniza voy a acercarlo un poquito más aquí lo estáis viendo pues bueno ahora sí nos vamos a ir al bueno aquí lo mismo armas y munición de consumibles los consumibles también están por ejemplo aquí tenemos una página dedicada a los frascos fijaos todo la explicación que nos dan de todos los tipos de frascos que nos podemos encontrar en el juego y ahora sí venga que ya sabéis que esto está dedicado al equipamiento nos vamos a la guía de misiones aquí lo tenéis bueno este capítulo de guía de misiones se trata de una guía de misiones ya está se acabó el vídeo no se trata de una guía de las misiones de los distintos npcs que habitan en el dlc básicamente es una guía de todas las quest lines de cada npc explicándonos paso por paso lo que tenemos que hacer para completar las por ejemplo pues con vamos a ver con mira este mismo es un personaje bastante importante con ser ansbach pues primero una que se me cae el libro una pequeña descripción del personaje y luego los eventos que vamos a tener con él también personas nos indican personajes conectados leda y fresia evento 6 y nos dicen a la página que tenemos que ir para leerlo evento 5 en fresia la página 350 en este caso luego los objetos importantes para esta quest line el pergamino de ritual secreto la carta para fresia el arco de ansbach conjunto de atavio de ansbach la guadaña de oxidiana y la espada furiosa de ansbach y luego los eventos que vamos a tener con él por ejemplo nos dicen requisito primero todo para el evento 1 habla con ansbach en el lugar de gracia de la cruz de la puerta principal fuera de velourad y nos indican agota los diálogos de ansbach te hablará de las cruces que representan las huellas de michela y te pedirá ayuda para localizar las que faltan por descubrir pues con esto vamos a seguir todos los eventos que tiene bueno que nos indican este libro para así poder completar la quest line ya veis que esto se alarga basta en bastantes páginas nos indican aquí también nos hablan del combate y ya veis nos indican todo lo que tenemos que hacer para completar esta quest line vale está todo en formato esquemático paso por paso lo que tenemos que hacer y fijaos que se extiende hasta esta página y aquí ya nos vamos a cio leer o como se pronuncie que es otro npc ya sabéis también vosotros que aunque este libro sea genial tenéis todas estas guías en el canal vale primero mirad los vídeos y luego os compréis el libro y nada aquí ya veis santa trina también una guía que subí que también os sirvió bastante para completar esta quest line la anciana cornamentada el caballero de fuego quilling y ya nos vamos a ir al capítulo 6 que sería el capítulo de extras y con esto os voy a dejar de dar por saco con este libro y en este caso el capítulo de extras tenemos la primera sección que sería en la bueno aquí se ve bien sin reflejos la progresión del reino de las sombras y aquí esto sí que es muy esquemático aquí esto lo muestro así ya veis inicio de shadow of the air 3 ya nueva de las tumbas es digamos como un esquema del camino que tenemos que seguir para avanzar en el dlc ya veis que incluso aquí nos dicen no si es así como gris zona principal amarillo mazmorra heredada y en rojo mazmorra principal luego nos indican que la flecha roja es un camino obligatorio y la flecha así a rayitas es un camino opcional pues esto digamos que es como un resumen de todo lo que teníamos que hacer incluso aquí nos dicen un camino recomendado caminos de progresión recomendados y paso por paso lo que tenemos que hacer para completar el dlc de elden ring y luego también aquí fijaos que nos indican camino de para perfiles de hechicería o daño mágico y nos hacen un camino distinto que esté que esté más orientado para este tipo de caminos o lo mismo para perfiles de encantamiento o daño de fuego sagrado pues bueno aquí también una guía de bendiciones de las sombras con todo lo que marcado en el mapa ya veis que aquí están los numeritos en el mapa marcados y luego ya por último lo que tenemos bueno lo penúltimo que tenemos son los perfiles de shadow of the air 3 que básicamente esto es una guía de builds recomendadas por el libro me imagino que tampoco estarán todas las que existen en el mundo mundial pero nos hacen pues unos cuantos perfiles unas cuantas buis perfiles de fuerza con por ejemplo con el espadón de la soledad y aquí nos indican todo el equipamiento que deberíamos llevar o por ejemplo aquí perfiles de inteligencia con la hoja glacial y nos indican todo lo que deberíamos llevar vale o sea que es básicamente una guía de buis hay unas cuantas páginas pero tampoco demasiadas por eso digo que no creo que estén todas las buis existentes pero yo creo que para para vosotros pues os puede servir no luego ya finalmente pues acabaremos el libro con una galería de arte vale de arte conceptual ya veis aquí todo lo que tenemos aquí no la voy a poner toda pero es para que os hagáis idea de lo que nos podemos encontrar en esta guía y para acabar obviamente tenemos el índice como siempre en cada libro pasa en cada libro ha pasado con absolutamente todos los objetos y nos indican por ejemplo la página donde podemos encontrar la información sobre este objeto y lo mismo pues por ejemplo con todas las ubicaciones aquí están pues nos indican la página del libro en la que hablan de dicha ubicación pues bueno chicos quería subir este vídeo sobre este libro porque en los dos vídeos anteriores mucha gente me preguntó mucha gente se interesó por los libros la verdad que son unos libros geniales es un juego que tiene muchas visitas en el canal del cual seguramente muchos de los suscriptores son fans o al menos lo tienen y le gusta por lo tanto como siempre este yo creo que ya será el último porque ya no hay más no creo que se saquen otro cuarto libro de achistera por lo tanto quería subir este tercer libro para que al menos también sepáis que ha salido a venta porque acaba de salir si no me equivoco el día de hoy o el de ayer pues bueno chicos espero que os haya gustado esta review del libro y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego